Bienvenidos, queridos internautas de este programa en Terce, en YouTube. Quien les habla, Jesús Angulo, editor y productor del mismo, en esta oportunidad, en un momento muy especial para los Estados Unidos, en que el actual presidente Donald J. Trump hizo un discurso maravilloso. Amigos y enemigos han tenido que aceptarlo, quizás no todos, pero a estas horas ya han llegado noticias de muchos de nuestros enemigos que no han podido hablar mal del presidente Donald Trump. Hoy tenemos con nosotros aquí al doctor Orlando Trujillo, persona querida por ustedes y extremadamente apreciada por nosotros. En este día, pues el tema indicado sería el discurso del presidente, discurso magnífico, formidable. No le quedó que no dijera, que no tratara y que no dijera y tratara perfectamente. Pero hay una realidad. Todo muy bueno en el discurso. Pero frente a ese discurso hay una cosa que se llaman retos, retos al presidente Trump. Y para ello hemos traído de invitado al doctor Orlando Trujillo. ¿Cuáles son esos retos, doctor Trujillo? ¿Y cómo usted cree que en estos momentos él puede vencer todos esos retos que tiene contra él? Bueno, los retos que la administración va a enfrentar son muchos y muy variados. En primer lugar, obviamente, el discurso del presidente que antes de que lo hiciera la prensa y todo el mundo comparando el Estado de la Unión decían el Estado de Trump. Porque nunca un presidente, a los 30 días de estar en la presidencia, se había dirigido a ambas cámaras del Congreso en un discurso. Yo creo que el discurso fue magistral, no solo en la forma en que fue redactado, en la forma en que fue leído, sino también fue magistral por el momento. Fue magistral por el momento porque había un crescendo continuo de la actividad de los fabianos en este país en contra de la administración. Y todos los días, todos los días fabricaban un problema nuevo. Y digo fabricaban porque la mayor parte de los supuestos problemas no eran tales. Esto vino a hablarle directamente al pueblo americano y confrontar al pueblo americano con el pensamiento y la realidad de lo que se estaba llevando a cabo por parte de la administración. Por lo tanto, el discurso en sí fue magistral. Ahora, como es lógico, todos los discursos que los presidentes han hecho a través de la historia, en su inmensa mayoría, cuando dice que vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, vamos a hacer lo otro, en su inmensa mayoría son los deseos del Ejecutivo de realizar ciertas y determinadas cuestiones. Porque a menos que el presidente tenga que recurrir a la técnica que utilizó el expresidente Obama, que fue olvidarse por completo del Congreso y empezar a gobernar por decretos presidenciales o órdenes ejecutivas, como se le llama aquí, a no ser que haga eso, todo tiene que ser aprobado por el Congreso. Pero él lo hizo inteligentemente porque él convocó al Congreso a que lo respalde. Aquí hay una cuestión que es muy estratégica. Hay 19 senadores demócratas que tienen que ir a elección, o sea, que tienen que ir a la reelección ahora en el año 18, es decir, en el año que viene. Esos señores se tienen que presentar a una reelección. Y para esos señores va a ser muy importante que sus electores no vean en ello un valladar, un sabotaje, un intento de malograr los planes de la administración a favor de mejorar a la nación. Y entonces estos 19 senadores probablemente van a pensar mucho antes de tomar una decisión en ese aspecto. O sea que Trump ahí tiene cierta, digamos, en el Senado cierta ventaja, porque sabe, y más, y Trump utiliza la técnica que tenía el presidente Reagan, que cuando él quería pasar algo y él sabía que el Congreso, que él era totalmente enemigo en ese momento, era un Congreso demócrata, que hacía Reagan cuando él veía que era prácticamente imposible lograr convencer a esos señores senadores y representantes a que lo apoyaran, pues sencillamente iba ante las cámaras y le decía al pueblo, mire, el senador tal o el gobernador tal se está opiniendo a esta medida, que daría esta y esta y esta y este resultado. Entonces queda en manos de ustedes hacerle ver a ellos que esto es necesario. Y entonces venía la presión sobre estos señores y a veces lo lograba. A veces lograba que esa gente se diera porque es muy difícil para un político recibir una andanada de llamadas y de cartas y demás y no prestarle atención porque sabe que esa es la base que va a votar por él. Entonces en esos aspectos estuvo muy inteligente la forma en que él enflocó y manejó la situación. Pero no debemos olvidar que hay una decisión no nacional, una decisión a nivel mundial a oponerse a los planes de Trump. ¿Por qué? Porque Trump se ha manifestado, se ha presentado y está trabajando como un patriota antiglobalista, es decir, un nacionalista que se opone al globalismo. Globalismo que como todo el mundo sabe no es nada más que el primer paso para el gobierno mundial. Entonces todos los elementos involucrados en ese globalismo están en contra de él. Por eso usted se encuentra manifestaciones en París, manifestaciones en Berlín, y usted dice que tiene que ver esa gente con la política americana. No, es que todo repercute porque todo está a nivel mundial, porque es una lucha antiglobalista. Y en Europa se ha levantado una ola, una ola de nacionalismo que tiene aterrado a todas estas gentes. Los tiene aterrados porque, por ejemplo, la Unión Europea se tambalea, actualmente se tambalea. Y si la Unión Europea se desarma, pues prácticamente se desarma todo el plan. Entonces, Trump tiene enemigos en todas partes. ¿Cómo va a superar esos enemigos si son tantos enemigos de acuerdo con lo que usted dice? Por una sencilla razón, porque el mayor temor que tienen estos Fabianos es que la administración Trump sea exitosa. ¿Por qué? Porque si Trump logra realizar, no todo lo que ha prometido, pero una parte de lo que él ha prometido, y se lleva a cabo, y logra hacer transformaciones, que la va a lograr si se lleva a cabo eso, pues sencillamente eso va a darle al pueblo americano, a retornarle la moral al pueblo americano, el orgullo de ser americano, la economía se va a mejorar, y la gente va a sentirse mejor y complacida con la administración. Y si eso sucede, pues los demócratas pueden despedirse de la presidencia, probablemente por 20 o 30 años, al menos. Hay una realidad, porque estamos hablando con vista a la posibilidad, y yo estoy muy de acuerdo con ello, y que lo quiero mucho, del triunfo de una parte, de ese pensamiento, de ese sueño, que él lanzó anoche a la opinión pública, al Congreso y al pueblo americano. Pero hay un fenómeno de ese mismo pueblo, que en su casa, en frente de un televisor, y por un programa de opinión pública, se habla y se pone de acuerdo, felicita al presidente. Pero hay una realidad, realidad es que los que trabajamos en la internet, nos damos cuenta, señores, sigue el miedo. Estos señores, Fabiano o socialista, o como quieras llamarle, han creado a través de los medios. Señores, ya Miami, la televisión hispana, no se puede prácticamente ver. Es una... Esa gente tiene una agenda. La televisión en español, te lo he dicho muchas veces, lo mismo Univision que Telemundo, son dos cadenas que están... Sus intereses están en la comunidad mexicana de Estados Unidos. Centroamericana, pero sobre todo mexicana. Y es muy simple, en Estados Unidos se calcula que hay 40, 50... Nadie sabe exactamente de los llamados hispanos que habitan en este país. De esa gente... 450 millones. Millones. De esa gente, aproximadamente 20 millones son mexicanos. Entonces, ¿qué significa? Que la mayor parte de los televidentes de estas cadenas, porque son los que más hablan español en casa y los que ven televisión español, son estas personas. Entonces, está dirigido a seguir la agenda de esta gente, apoyarlos, a que esta gente vean en estos canales y en estas cadenas, vean sus defensores que se... que se simpaticen con ellos de manera que el rating de esas cadenas se mantenga y suba si es posible. Entonces, tú no vas a ver nunca a ninguna de estas cadenas haciendo un análisis frío, un análisis pragmático y un análisis dedicado completamente a los intereses de Estados Unidos, porque ellos tienen todo esto que le pesa en contra. Y van a siempre estar actuando de la forma que tú lo ves actuar. Actuando a favor... A veces, irónicamente, tú dices, ¿pero cómo es posible que digan semejante cosa? Pero lo hacen porque la persona... Ellos van al público que va dirigido, eso les va a agradar. Entonces, están echando miel en el oído de sus televidentes. Por suerte, tenemos un grupo de personas, de hombres y algunas mujeres, que se enfrentan a estos individuos. Pero hay momentos en que ustedes, en el programa, tres y cuatro demócratas frente a este individuo republicano. Y a veces te llevan un republicano que no es republicano, que es un rino. Ah, eso es otra cosa. Cuando te llevan los rinos, esto es peor todavía. Porque hacen más daño. Porque ya el enemigo es tu enemigo. Pero aquel que tú crees que es tu amigo, igual que el que los llaman, llaman a fulano, a mengano, señor, deje que los invitas a hablar. Ya estás invitando a un individuo que es enemigo de Trump. No importa si ha sido o no republicano. Bueno, no quiero acamparar esto. Definitiva, tengamos valor. No hay que tener miedo. Ese miedo que hubo con los carteles. Con los carteles que yo ponía en la calle y que se los quitaban de Trump. Y el miedo que veo ahora con el internet. Hay que salirle al frente. Pongamos el nombre en nuestros escritos. No tengamos tenor. El futuro es nuestro. Y lo dijo anoche Trump. El futuro. Y hay que respaldar a este hombre. Perdón, siga con los retos. No, los retos después, los otros retos. Esos son los retos internos. Los enemigos dentro del propio partido republicano, que son esos elementos que los Fabianos durante un siglo y pico han colocado en todas partes y que han trabajado. Y además, los que no son ni tan siquiera Fabianos, son individuos sencillamente que quieren mantenerse en el establishment, como le llaman aquí, flotando en ese caldo, porque les es muy conveniente. Porque son individuos cuyo propósito no es servir al pueblo, ni servir a sus electores, sino servirse ellos del medio y del modo en que han caído ahí. Ahora bien, en el mundo exterior tenemos enemigos muy poderosos. Tenemos naciones que, por ejemplo, China se ha desarrollado extraordinariamente gracias a la industrialización llevada a China después del golpe de Estado a Mao por el grupo de Japan y la trilateral, que le dieron el golpe a los Maoistas y establecieron en China un capitalismo de Estado, que es lo que hay en China. Pues entonces China se ha ido desarrollando militarmente y económicamente, pero militarmente sobre todo. Y hoy en día, aunque China todavía está a años luz del poderío militar de Estados Unidos, se ha acercado bastante, lo suficiente como para retar ese poderío en el Pacífico. O por lo menos en el Pacífico Oriental, donde reta a la posición americana. Después tenemos a Rusia, donde Putin en su nacionalismo ruso ha incrementado el poderío de Rusia, incrementando sus baterías de misiles intercontinentales, aumentando el número de sus tropas, mejorando su artillería. Por ejemplo, los tanques rusos actualmente son superiores a los tanques americanos en artillería y en blindaje. O sea, en todas esas cosas, ni pensar en cuanto a la cantidad de hombres sobre las armas. Te estoy nombrando dos colosos que pudiéramos llamarles que están en campos. Realmente pudiéramos colocar los enemigos, aunque no se plantean como tales. ¿Y el de Corea del Norte? Corea del Norte, el loquito de Corea del Norte es un loquito con armas atómicas. Pero realmente, Corea del Norte no es nada más que una pieza de ajedrez de China, que se mueve en el tablero de la geopolítica. Ahora, ellos saben que sin China no son nadie. Con todas sus bombas y todo, Corea del Norte no es nada. Porque el día que Corea del Norte dispara un misil atómico, hará años, muchos años, sobre todo en Corea del Sur y en Japón, pero Corea del Norte desaparece. Entonces, el muchachito este está loco, pero no es suficiente para hacer eso. Hasta ahora no lo hemos visto con una mandarria dándose en la cabeza. Por lo tanto, no está suficientemente loco. No está suficiente ni comiendo candela. No está suficientemente loco. Lo de él es amenazar y mantener esa situación de presión para que cada vez que tiene una crisis interna horrible, como tienen todos los países con estos sistemas de tipos comunistas o socialistas, pues el mundo exterior, el mundo occidental, Corea del Sur, venga en ayuda de ellos a matarle el hambre y a resolver el problema de la energía. Eso es tan simple. Básicamente, eso es lo que hizo de Corea. Irán es un peligro en su zona, pero ¿sabe qué? Irán no está buscando retar ni atacar a Estados Unidos. Irán está tratando de conseguir establecer su hegemonía en el Medio Oriente. Y el enemigo de Irán en eso es Arabia Saudita. Y Estados Unidos, y como es lógico Israel, porque la posición de defensa del Islam de Irán es destruir a Israel. Pero sobre todo Arabia Saudita. El verdadero enemigo de Irán es Arabia Saudita. Porque Irán es chiita y Arabia Saudita es sunita. Y ambos quieren establecer su hegemonía en esa región. Precisamente la guerra de Siria y de Irán, sobre todo en Siria, la guerra es entre Arabia Saudita e Irán. Irán, perdón. Que son prácticamente chiitas. Los saquen del poder con al-Assad para establecer ellos un Siria a 100%, 100% sunita. Que sería entonces, como Arabia Saudita es la cabeza, el Vaticano de los sunitas, pues su hegemonía en la región. Y Estados Unidos, lógico, está al lado de Arabia Saudita y al lado de Israel, por factores diferentes. Porque en primer lugar, Estados Unidos no le agrada ni quieren ver a una Siria de aliada de Irán y de Rusia. Y Rusia tiene que defender a al-Assad en Siria, porque la única base que tienen los rusos en el Mediterráneo es en Siria. Tienen una base naval, dos bases aéreas y una base terrestre. O sea que todo eso es lo único que hay en el Mediterráneo de Rusia. Y Rusia lo está respaldando con su aviación. Está respaldando al régimen y lo ha ayudado bastante al régimen de al-Assad. Ahora, Irán es un peligro, lógicamente, pero la capacidad destructiva, la capacidad ofensiva de Irán, no alcanza a los Estados Unidos. En todo caso alcanzará a una sección, sobre todo a la Europa Oriental. Pero no a los Estados Unidos ni a los grandes países de la Europa Occidental. No tiene esa capacidad todavía Irán. Irán está en la lucha por la hegemonía en esa región. Pero lógicamente se enfrenta a Estados Unidos, porque Estados Unidos está defendiendo, está de aliado de Israel y de Arabia Saudita. Entonces, en esa región, sí es un enemigo de Estados Unidos. ¿Y ISIS ha dejado de ser un enemigo? ¿Está destruido ISIS? No, ISIS o DASH, como lo dicen en el mundo árabe, está en el mundo musulmán, DASH está en decadencia. ¿Por qué? Sobre todo por la activa participación de la aviación rusa y del ejército de Irán, que quien está dándole los grandes derrotas a ISIS en Irak, son las tropas de Irán con generales iraníes. Son los que están combatiendo allí. ¿Ok? Los que están... Porque allí ISIS, no se te olvide que es unita. ¿Ok? Y las están enfrentando ahí. Entonces ISIS están retiradas. El territorio que ISIS controla cada día se achica más. Pero ¿qué pasa? Que ISIS, consciente de ese problema, se ha ramificado al extranjero. Y entonces, por ejemplo, ISIS tiene infiltrados en toda Europa y en Estados Unidos. Y lo tienen en Asia. Ahora mismo acaba de... ISIS acaba de amenazar a China. Porque los chinos tienen... ISIS acusa a China de represión contra los Uyghurs, que son los musulmanes en China. El grupo étnico de Iyghurs, que son turcos, es un grupo turco que habita en China, en la provincia de Xinjiang. Han estado... Han hecho varias rebeliones. Han aplicado terrorismo. Y los chinos le han puesto la mano dura arriba. Los chinos étnicos, que son los Han, le han puesto la mano dura arriba. Y han metido cerca de 10.000 tropas en la provincia de Xinjiang para controlar a esta gente. Y ISIS está amenazando a China. O sea, la puso en la lista negra. ¿Por qué? Porque está enfrentando esta situación con los chinos. Y los chinos tienen que enfrentar esto. Porque ISIS le puede... O sea, este grupo le puede representar una fragmentación de la parte oeste de China. Oye eso. Entonces, hay un problema grave ahí. Ahora, ISIS... El peligro de ISIS no es el territorio que ISIS controla en esa región. Es las personas, los elementos, los instrumentos que ISIS tiene regados en toda la parte. La infiltración, pero esa infiltración necesita apoyo logístico. ¿Tiene ISIS dinero? Sí, sí, lo tiene, lo tiene. Mira, Arabia, por ejemplo, Irán, el jefe de la Guardia Nacional, el general, el jefe de la Guardia Nacional de Irán, Hassan, acaba de decir hace cuatro días de que ellos tienen mil, mil, mil elementos infiltrados dentro de Estados Unidos esperando una orden para empezar a actuar. ¿El ISIS tiene eso? No, Irán. Irán tiene... Irán, aparte de ISIS. Irán, el jefe de la Guardia Nacional de Irán, el general Hassan, acaba de decir que ellos tienen mil elementos dentro de Estados Unidos, ya dentro del territorio americano, esperando una orden para actuar. ¿Si Estados Unidos se mete con ellos o sigue? Están ahí para cuando ellos le den... Están durmiendo. Pero como por un lado, Irán está terminando con ISIS y por otro lado, Irán no está ahí. Porque es una guerra entre chiquita y sunita, pero ambos, ambos tienen un factor común. Un común denominador. Occidental. Y ese común denominador, la destrucción del mundo occidental, de la civilización cristiana, judeo-cristiana. Ese es el fin que ellos persiguen. Y ambos están en esa meta. Interiormente, se combaten y se destruyen entre ellos. Entre ellos. Pero cuando enfrentan al enemigo, ahí tienen un solo frente. Hay un reto que para mí es tan grande como este reto en el exterior, que se llama reto económico. Anoche el presidente habló de una cantidad de cosas que va a ser tremenda en la mejoría de este ejército que este hombre lo abandonó y lo ha dejado, como en la época de Carter, que es lo que se encontró. No, peor que en la época de Carter. La deuda nacional de este hombre. ¿Cómo va a hacerle frente el presidente Trump a todo esto que este hombre le ha dejado para poder resolver todo lo que la noche dijo que va a resolver? ¿Con qué dinero? Esos son los grandes retos. Esos son los grandes retos que obviamente no se pueden completar en cuatro años. Él espera tener una reelección. Pero bueno, mira, básicamente la situación económica de Estados Unidos se puede recuperar rápidamente. ¿Por qué se puede recuperar rápidamente? Porque él puso anoche un lema y una meta. Y es, consume americano, contrata americano. Entonces, si las fábricas que están en el exterior que mandan sus productos a este país lo mandan prácticamente, como él lo dijo anoche, sin pagar tarifas de aduana. Prácticamente, cuando la pagan son ridículas. En cambio, cuando un producto americano, como por ejemplo, el puso de ejemplo la Harley-Davidson, se quiere vender en China, el impuesto, la tarifa es el 100%. Quiere decir que si la motocicleta cuesta 30 mil dólares, son 30 mil dólares de impuesto. ¿En China? En China. Al producto nuestro, si él va con nosotros. Ahí es donde está. Entonces, si eso se invierte, si cuando llega aquí el producto fabricado en China, se dice, ustedes van a pagar tanto y el producto americano va a ser más barato. Se acaba el ajo de comprar barato. Exactamente. Porque eso es lo que han dicho sus opositores. Hay que comprar. ¿Cómo va a resolver el problema de que si yo puedo comprar una camisa china de 5 pesos, una camisa en Estados Unidos cuesta 20? Cuando la camisa americana cueste 20 y la china cueste 20. Entonces se tiene que imponer la calidad. Es donde se va a imponer la calidad. Y entonces tú vas a escoger por calidad, no por precio. Y la camisa americana va a costar 20 y la china va a costar 20 también. Porque puede llegar aquí con 3 pesos pagándole 25 centavos al chino que la cose allá. Pero cuando llegue a la aduana, le van a decir cuánto cuesta, cuánto entra, cuánto viene, 1.25. Bueno, 1.875 de impuesto. Y el famoso préstamo que China tiene de Estados Unidos, que Estados Unidos le debe muchísimo a China, ¿pudiera ejercer algún tipo de presión sobre Estados Unidos para que este señor no pueda poner...? No, porque entonces a Estados Unidos no le paga y China va a tener que venir a cobrar aquí. ¿Y cómo viene a cobrar? Con cobradores. Para que Estados Unidos le pague la deuda, tiene que tener con qué pagarla. Y si los chinos no quieren y se ponen bravos, no se les paga. Y entonces que vengan a cobrarla. Eso es muy simple. Además, mira, China ha comprado medio Hollywood. Muchísimas de las compañías cinematográficas de Hollywood hoy en día son propiedad china. China está comprando propiedad en todos los Estados Unidos. Y cuando digo China, digo los inversionistas. ¿Por qué? Porque la economía china se está tambaleando. China tiene una crisis interna económica. ¿Y no es un peligro que tenga tanto dinero aquí en Estados Unidos? No, ninguno. 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 Ellos hacen su inversión aquí y su inversión que está hecha en Estados Unidos. Y es igual que si la Toyota tiene una fábrica en Alabama que fabrica los Camry. Perfecto. Perfecto. Es una fábrica americana con obreros americanos trabajando en Estados Unidos y los automóviles que salen de allí se producen en Estados Unidos y se venden en Estados Unidos. ¿Cómo ves de inmediato? Porque Trump contó este problema de anoche. Resulta ser que el hombre todavía ni siquiera su gabinete lo tiene completo. No ha podido comenzar a trabajar. No, pero es lo que... Estamos hablando de... La misión... No, no. La misión de ese discurso, yo lo interpreto, como que fue llevarle al pueblo americano o decirle, mire, lo que hay... Lo que hemos hecho es esto, porque ya dijo lo que ha hecho. Lo que hemos hecho es esto, los éxitos que hemos tenido en treinta y pico días es esto y los planes son estos. Ahora que se lleva adelante o no se lleva adelante, él convocó al Congreso. Él convocó al Congreso. Ahora bien, el Congreso, te repito, la mayoría de la Cámara es republicana con sus rinos regados, pero es republicana y lo pasa. El Senado, que está un poquito más apretado, hay una mayoría simple, republicana, pero te repito, hay diecinueve senadores demócratas que van a elección y que no le conviene que le salga a relucir y que ellos se están oponiendo a una mejora. También están en el pueblo. Exactamente, porque la gente dice, espera de un momento, no voto por ti. Es muy simple como eso. Si tú eres el hombre que estás aquí atravesado en el problema, hay que sacarte. Entonces, todos esos son factores que benefician a la administración. Y la administración confía que con la reducción de impuestos, con la eliminación de una serie de regulaciones estúpidas y con la alza de tarifas, la industria va a regresar a Estados Unidos. Y no se te olvide que el comercio mundial son los Estados Unidos. Sigue siendo. Sigue siendo. Y el dólar sigue siendo el dólar. El mercado americano es el mercado. Todo lo demás está alrededor. Son satélites que flotan alrededor. Pero el mercado americano es el que decide la situación. Con ese mercado americano se puede construir lo que tú quieras. Es más, si él invierte el dinero en la infraestructura del país, olvídate. Eso es un triunfo completo y absoluto. Cuando Estados Unidos estaba en la Gran Depresión, Roosevelt se dedicó a hacer las grandes obras. Las primeras carreteras que se construyeron en este país. Resolver el problema el problema de las inundaciones en el valle ahí en el valle de Tennessee y toda esa con la autoridad eléctrica del Tennessee que le dio electricidad a todas las montañas, a todos los caseríos y todos los pueblos de las Aleguines. Hizo las grandes represas como la Hoover, etc. Todas esas grandes represas que se construyeron fueron en medio de la depresión. En medio de la depresión. Cuando tú inviertes en el país es un dinero que se recicla. No es lo mismo que cuando, como él dijo, cuando nosotros mandamos el dinero al exterior, ese dinero se va y después regresa a nosotros como un liability, es decir, como una deuda, como un peso sobre nuestra economía. Como se van las divisas, miles de millones de pesos que se van afuera. Cuando ese dinero tú lo inviertes dentro del país, se recicla y se multiplica. No creo que sea un minuto. A ese telenautra, como decimos nosotros, siempre uno en la televisión por 27 años dije televidente, ese telenautra, pero me está mirando como decirle, se acabó el miedo, vamos a echar para adelante, vamos a apoyar a este hombre. Muy simple, las personas únicas y exclusivamente tienen, aquí no sé, yo personalmente no le digo a nadie, alguien dice, no, yo me muero por Trump, yo no me muero por Trump. No, mañana mete la pata a Trump y le vamos arriba. Y yo le voy para arriba a Trump y le digo, te equivocaste y le hiciste mal. Aquí no se puede seguir caudillos, ese es el gran defecto de los pueblos, seguir caudillos. Hay que seguir ideología, propósitos y el propósito actual es enfrentar a ese globalismo que está estrangulando a las naciones para hacer valer el nacionalismo y la soberanía de los pueblos. Cada pueblo tiene derecho a aspirar a lo mejor y como dijo Trump, él es el presidente de los americanos, no del resto del mundo. Los otros presidentes tienen que ocuparse de sus naciones y cada uno entre todos negociar de una forma justa y verdadera, pero justa, no mantenerte porque tú eres un tercermundista, tú eres un tercermundista, resuelve tus problemas y yo te voy a ayudar, pero resuelve tus problemas. Y sin más, porque no creo que me queda ni un minuto, hasta la próxima oportunidad que traigamos nuevamente aquí al doctor Rubio o a otro de los grandes amigos nuestros, grandes invitados que hemos traído otras oportunidades, se despide de ustedes. Jesús, Jesús Angul. Creo que nos pasamos como uno o dos minutos.